Hace unos días le echamos un vistazo al que yo considero el Wrestlemania más inflado, más sobrevalorado de todos los tiempos, así que me parece buen momento de echar un vistazo ahora a la otra cara de la moneda, ya lo saben nos encanta hacer eso en este canal, vamos a ver algunos Wrestlemania que pasaron un tanto desapercibidos a pesar de ser bastante buenos. No se olviden de dejar ese poderosísimo like que me ayuda muchísimo, comentar aquí abajo si me faltó alguna iteración y sobre todo disfrutar este video, comencemos. Lo dije en la review que le dediqué y muchos aún así me dijeron que no podía ser considerado un Wrestlemania infravalorado si para tantos es de los mejores, sin embargo voy a tener que insistir porque sigo viendo que no se le toma tanto en consideración en la crema innata de ediciones del show de shows, y es que la verdad hay muy poco que pueda encontrarle negativo a este evento, a lo mucho mencionaría lo siguiente, el squash por el campeonato de ECW en el que Kane derrotó en segundos al campeón Chavo Guerrero, y ¿saben algo? Aún así esta lucha creó un momento bastante recordado del magno evento. Quizá podríamos hablar del innecesario combate de Divas versión Playboy, que culminó con Santino Marella siendo noqueado por Snoop Dogg por alguna razón, y el mítico artista de paso también le robó a la novia María con un beso de telenovela. Batista vs su maga fue un combate interpromocional muy simple y olvidable por desgracia, un desperdicio de ambas superestrellas con muchísimo mayor potencial. Fuera de esto, supongo que el desafortunado apagón que sufrió el Citrus Bowl durante el evento sería otro punto en contra, sin embargo van a estar de acuerdo que más allá de eso, el espectáculo fue una genialidad y vamos a hablar de ello ahora. A gran escala cuenta con una variedad de estilos y combates para todos los gustos. Comenzamos con una trifulca estilo Belfast entre Finlay y JBL, una pelea, una pelea tal cual con todas las de la ley, un enfrentamiento nada lindo bastante recio donde se dieron con todo y con todo lo que encontraron también. Además de que tiene esto. Lo siento, ese spot siempre me anima el día. El combate con escaleras de Money in the Bank es un spot fest grandioso con algunas de las maniobras más ingeniosas e inéditas que una lucha de este tipo nos haya entregado entonces. No sé qué esperábamos en aquel momento del duelo entre Big Show y el boxeador barra celebridad Floyd Money Mayweather, pero ¿saben algo? Terminó siendo un derby de demolición muy entretenido lleno de sobrebuqueo y estupideces tal y como tenía que ser. El detestado Money Mayweather hizo rabiar al estadio entero con su victoria ante el gigante de la industria para añadirle sazón al asunto. La triple amenaza por el campeonato de WWE fue más que sólida con las incuestionables tres figuras más grandes que Monday Night Raw te podía ofrecer y la era de Orton atravesó a sus dos complicadísimos retadores, John Cena y Triple H, demostrándonos que el Legend Killer estaba en su pick como el top heel del momento. Hablando de los villanos más odiados del anime, por cierto, Edge entró a su primer main event de WrestleMania decidido a ponerle fin a la racha invicta de Undertaker en un quite por el campeonato mundial peso pesado cargado de intensidad y dramatismo donde yo sé que más de una generación sudó frío al ver la segunda Spear de la superestrella categoría R. Pero el fenómeno es simplemente implacable en el magno evento y colocó broche de oro a una noche asombrosa conquistando el Big Gold Belt por segunda ocasión en su carrera. Por último y obviamente no menos importante, Shawn Michaels y Ric Flair nos relataron una historia hermosa dentro del cuadrilátero en la lucha que todos vamos a fingir, vamos a pretender que sí fue la última en la carrera más mítica del luchador más influyente quizá de la historia, Ric Flair el Nature Boy. Vamos a fingir que sí fue el final, por favor. WrestleMania 24 tiene de todo un poco, es un evento casi perfecto me atrevo a decir. No podíamos quedarnos sin un WrestleMania al que yo mismo no le di su debido mérito, incluso quedándome dormido en plena reacción de este mismo en directo. No me juzguen, ¿ok? Estaba el Braun Strowman vs Shane McMahon y Dios sabe que ese feudo nadie nunca lo pidió. Y ahora que mencionamos ese combate en jaula que no fue necesariamente malo sino más bien innecesario, entonces hablemos también de los aspectos negativos de este premium live event de una vez. Jamás, jamás, escúchenme, voy a perdonarle a la persona a cargo, todos sabemos bien de quién se trata, ni mucho menos al conjunto de imbéciles bajo su régimen del terror, el haber concluido una de las mejores creaciones de esta era de tal manera. Estoy hablando de The Fiend en una lucha sin sentido ante Randy Orton iniciando la noche 2 de este show. Luego de meses de construcción de un feudo que a mí en lo personal me encantó, todo para terminar en gigantesca decepción a tal grado que el mismo Bray Wyatt en una entrevista posterior aseguró que el demonio vio su final absoluto esa noche y que no había nada más para ello. Los combates por parejas de la división femenil, con todo y tener la participación de algunos buenos talentos, lo lamento pero únicamente se recuerdan porque Mandy Rose se resbaló y se cayó en la rampa de entrada durante su camino al ring. El concepto de la pelea con tambores nigerianos fue... 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 es que tan solo escúchenlo, fue bastante raro y jamás se comprendió del todo a qué iban con esta estipulación salida de la nada. Lo peor de todo es que tras un combate breve, la gran revelación de la lucha entre Biggie y Apollo Crews por el campeonato intercontinental fue el debut del comandante de anís. Perdón, quise decir a Cis. Con toda sinceridad, eso es todo lo que yo calificaría como inadecuado en lo que se refiere a esta iteración del magnoevento. Ahora sí, vámonos con lo bueno. Primero quiero destacar el hecho de que la calidad en ring en general fue bastante buena. De acuerdo, puede que algunos combates no fueran de lo más impresionante como el Kevin Owens vs. Sami Zayn, que para el nivel que les conocemos a ambos se quedó corto, o el Aska vs. Rhea Ripley por el Raw Women's Championship a la que le hicieron falta minutos de más para quedar mucho más grabada en la memoria colectiva. Igual ojo aquí porque me sigue pareciendo una lucha magnífica entre dos habilidosos atletas. También podríamos mencionar en esta zona a Sheamus vs. Matt Riddle con el campeonato de Estados Unidos en juego, que fue una demostración de rudeza y brutalidad increíble que si se recuerda, es más que nada por ese doloroso final con el que el guerrero celta le reseteó todo el Windows al Raw original. Pasando ahora sí con los combatazos que dejaron de verdad una huella, el disparo de salida en este evento fue un choque auténtico entre titanes. Una confrontación cerrada de principio a fin en la extensa rivalidad entre Bobby Lashley y Drew McIntyre por el campeonato de WWE. Tristemente para aquellos que deseábamos ver al papucho escocés tener su merecido momento en la cima frente al público, nos quedamos con las ganas y hasta el día de hoy aún no ha tenido su momento. Bianca Belair y Sasha Banks, emotivas, combatieron hasta el final en un encontronazo con calidad de ring por el campeonato femenil de SmackDown, lucha en la que dejaron un desplante de todos sus dotes, de todas sus habilidades robándose el show. Bad Bunny dejó sin aliento tanto al público presente en el Raymond James Stadium como aquellos viendo desde casa, dejándonos ver un potencial increíble pero sobre todo un entendimiento descomunal de este deporte espectáculo en la lucha por parejas en la que hizo dupla junto a Damian Priest para derrotar a los molestos heels de The Miz y John Morrison. Tras una no muy positiva racha de main events para el show de shows, Roman Rings, Daniel Bryan y Edge vinieron a recordarnos lo que se siente un combate emocionante desde que suena la campana hasta el final al cierre de Wrestlemania. Como es de verdad una triple amenaza con storytelling y atención a los detalles, el jefe tribal alcanzó la cúspide de su dominio derrotando a estos dos veteranos y no solamente eso, dándose el gusto de apilarlos uno sobre otro como si nada para vencerlos. Decidí dejar al final mi combate favorito de todo este evento y puede que de mis favoritos de la vida. Muchos lo encontraron corto pero eso siento más bien que le juega a favor. En tan solo 11 minutos Seth Rollins y Cesaro nos dieron un sprint de agilidad, habilidad atlética impresionante y una masterclass de wrestling fluido, consecuencias de otro mundo. Este mano a mano lo único que te pide es que te sientes, prestes atención y te dejes llevar por la espectacularidad. No puedo dejar de lado el hecho de que este Wrestlemania marcó el regreso del público a las arenas después de ya más de un año desde el inicio de la cuarentena a nivel global. Ese detalle le suma una conexión que ningún otro Wrestlemania va a poder tener. Siempre sentí que este magno evento fue casi casi como una fiesta que nos volvió a reunir a todos como fans de WWE. Como fanáticos de las luchitas, hay primeras veces que nunca vamos a olvidar. El primer pay-per-view que vimos en vivo, el primer show semanal y por supuesto nuestro primer Wrestlemania. La vigésima segunda edición de la vitrina de los inmortales lo fue para mí y siempre voy a estar agradecido por ello ya que tuvimos un show explosivo, caótico y por momentos hasta ridículo si se quiere. Me atrevo a afirmar que este evento es la definición perfecta de lo que fue la Ruthless Aggression. Eso sí, hay muchas tonterías por aquí por allá y tenemos que mencionarlas. Empezando por otra de esas luchas de Playboy que, aparte de los calenturientos entre la audiencia, no sé quién la habrá pedido honestamente. Una pelea de almohadas, sí de almohadas, entre Candice Michelle y Tori Wilson. Pasamos con el Booker T vs Boogeyman que tiene que ser uno de los combates de Wrestlemania más inútiles de su historia. El match por el campeonato de Estados Unidos entre Chris Benoit y JBL fue decente pero pudo haber merecido un poco más de tiempo. Undertaker tuvo una de las contiendas más aburridas en su histórico récord invicto midiéndose ante Mark Henry en su propia estipulación la lucha de ataúd. Enfrentamiento que no cambió absolutamente nada para nadie. Y cerrando con los puntos negativos, el opener del que recientemente hablamos, Big Show y Kane vs Carlito y Chris Masters por los campeonatos tag team mundiales y una lucha que arrancó la velada bastante flojito. Destaquemos entonces lo que sí hace memorable a Wrestlemania 22. Shawn Michaels nos dejó claro una vez más porque es el showstopper, porque es el mejor in-ring performer de todos los tiempos haciendo algo diferente esta vez. No le tocó dar la lucha más técnica ni la de mayor calidad en la cartelera sino más bien la más estúpida y divertida de todo el pay per view. Una no holds barred match ante el jefe de la junta directiva que tuvo porristas interviniendo, Shane besando el trasero de su propio padre, mesas rotas, un guiño genial a D-Generation X y spots sin igual que solamente Mr. Wrestlemania podría brindarnos. En su segunda iteración, la Money in the Bank ladder match siguió demostrando ser garantía de espectacularidad, de momentos de alto riesgo y gran impacto. De paso, por primera vez los luchadores de ambas marcas estaban buscando ese anhelado contrato. Creo que desde Trish Stratus y Lita dos años atrás, WWE no ponía tanta atención a un ángulo de la división femenil como lo hizo en este caso en el relato de la rubia campeona en contra de su admiradora número uno, Mickie James. Ya sé que la storyline era más que nada para ocasionar controversia, pero de que se recuerda, se recuerda. Y aunque recibieron poco tiempo para su lucha por el campeonato femenil, le sacaron todo el provecho con uno de los mejores combates de mujeres hasta ese momento en la vitrina de los inmortales. Rey Misterio honró la memoria del legendario Eddie Guerrero superando el desafío más grande de toda su trayectoria. Una triple amenaza con dos talentos del calibre de Kurt Angle y Randy Orton, conquistando así el campeonato mundial. Mucho se argumenta que esta lucha multitudinaria mereció más tiempo del que obtuvo y aunque estoy de acuerdo, también me encantó el dinamismo que la duración del kit le impregnó al mismo tiempo dándonos estupendas secuencias y momentazos. Concluimos con el platillo principal de la noche. Honestamente, por sí solo, este main event siento que no recibe el reconocimiento que se merece, es infravalorado por sí solo. John Cena riesgó el WWE Championship ante Triple H, lo que se sentía como una batalla entre la nueva generación y la generación ya establecida, presente contra futuro. No un pase de antorcha per se, sino más bien en el combate en el que Cena podía demostrar ser la nueva gran figura de la industria ante el hombre que dominó la misma durante los últimos años. El encuentro tiene un desarrollo de la psicología impecable. Chicago fue partícipe importante de la vibra tan especial que rodeó al combate y el emocionante clímax que recibió con caídas cercanas milimétricas y ese cierre con la rendición del juego fueron simplemente sensacionales. Un Wrestlemania con demasiada personalidad. Quizá más de la debida por momentos, pero aún así bastante bueno. Casi se me olvida mencionarlo y apenas me di cuenta cuando estaba editando ya esta parte. Aún así, obviamente saben que me refiero a ese Edge vs Mick Foley en combate hardcore que fue una auténtica locura, una grandiosa, grandísima demostración de lo que precisamente es el Hardcore Wrestling. Utilizaron tapas de bote de basura, el mismo bote de basura, hubo escalinatas, hubo tachuelas, hubo alambre de púas, hubo spots que recibió incluso la misma alita acompañando a Edge. Fue de verdad grandioso y por supuesto uno de los spots más legendarios en todo el legado de Wrestlemania, no lo podemos olvidar, es S. Spear atravesando la mesa en llamas, por amor de Dios. Es una demostración violenta, es un performance espectacular de ambos. La World Wrestling Federation regresó al lugar donde todo comenzó para una noche importante, el Madison Square Garden, la décima iteración de Wrestlemania. Y ensamblaron lo que fue un show que marcó época con sus respectivos altos y bajos. Tal y como podría esperarse de una era tan complicada para el producto como lo fue la New Generation. Ahora vamos al revés gente y destaquemos primero lo mejor de la décima iteración del show de shows. Arrancando con el combate más obvio, el que todos recuerdan de este espectáculo, la lucha de escaleras que lo cambió todo por el campeonato intercontinental, Shawn Michaels vs Razor Ramon. Un parteaguas en lo que se refiere a un spot fest acompañado de un elemento tan volátil y dinámico como lo pueden ser las escaleras. No me voy a hartar de repetírselos gente, sin este combatazo no tendríamos la evolución que los ladder matches han visto a lo largo de los años. Duelazo entre el chico rompecorazones y el chico malo lleno de adrenalina, emociones y grandes momentos de mania con todas las de la ley. Owen y Bret Hart, pues que decirles, nos regalaron el que bien podría seguir siendo hasta nuestra actualidad, el mejor maldito opener de todos los tiempos en el show de shows. Una masterclass del desplante más puro de este hermoso deporte espectáculo aunado a uno de los relatos más emotivos en una guerra entre hermanos que era hasta dolorosa de verse. El hitman fue superado por la astucia de su hermano menor, dándole a The Rocket un merecido punto cumbre en el magno evento. La excelencia en la ejecución aún así tenía una misión pendiente por cumplir esa noche, y posteriormente al fracaso del ex Luger de derrotar a Yokozuna por el campeonato máximo, Bret exorcizó los fantasmas del Wrestlemania anterior redimiéndose ante el colosal peleador de sumo y esta vez sin intervención de cierto bigotón calvo rubio con obsesión de robarse los reflectores, ¿verdad brother? El verdadero instante en que Bret de Hitman Hart se consagró en la cima de la federación mundial de lucha como la cara de la empresa cerrando el pay per view en los hombros del resto del elenco alzando el cinturón máximo. No me voy a poner de único y detergente a decirles que el macho man Randy Savage en contra de Crush en un combate false count anywhere fue legendario o incluso que es una joya escondidísima. Lo que sí voy a hacer sin embargo es darle su mérito, como un brawl una riña tonta simultáneamente bastante divertida, con un concepto muy curioso de esta ya clásica estipulación en la que el luchador tenía que realizar el pin sobre el rival fuera del ring y después regresar a este mismo antes de un minuto para obtener la victoria. Suena innecesariamente rebuscado pero siento que funcionó bastante bien, además de ser el último combate del macho man en la vitrina de los inmortales. Alondra Blaze y Leilani Kai apenas recibieron tres míseros minutos para su enfrentamiento por el Women's Championship y aún así consideró que intentaron con éxito sacarle todo el jugo posible demostrando que la división femenil tenía potencial aunque nunca se le iba a terminar utilizando. Como les dije el show cuenta con sus respectivos puntos bajos y eso serían la victoria de Earthquake sobre Adam Bump de segundos únicamente, Man on a Mission y los Quebecers encontrándose en una batalla olvidable por los campeonatos tag team y ese desastre de parejas mixto en el que Bam Bam Bigelow y Luna Bashan tuvieron que ser el hazmerreír de Doink y su pequeño acompañante Dink, un supuesto encontronazo chistoso cómico según nadie y que no funcionó para nada. Una noche en la que lo que funcionaba, lo que era bueno, lo que tenía calidad vaya, se sobrepuso a lo caricaturesco y a lo estúpido.